La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy lunes 7 de diciembre, segunda semana de Adviento. Hoy la Iglesia recuerda a San Ambrosio, Obispo y Doctor de la Iglesia. Vamos a presentar en esta Eucaristía todas las intenciones que nos han llegado, de manera especial en la familia, por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Saludamos a quienes nos están sintonizando en este momento, a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, y Televida, el canal católico de la familia. Encomendamos al Señor el alma de Ramona Perdomo, Luis Miguel Acevedo Galván, Simona Perdomo, Teoclesia Arias de Jesús, Aurelio de Jesús Andújar, Juan Payán, Gregorio Vázquez, Cecilia García, Nenita, Gabino Beltrán, María Manzueta, Agustín Bello, Zacarías Díaz, Patricio Payano, Eulogia Peralta y Esteban Díaz. Para presidir la Eucaristía de hoy, nos alegra que haya aceptado nuestra invitación el Padre Bartolomé Marte Leonardo, de la parroquia Nuestra Señora del Carmen en Baní. Muchas gracias, Padre, por estar con nosotros. Oraremos por sus intenciones y también por las intenciones de las personas presentes. A través de llamadas telefónicas y de nuestras redes sociales, nos han pedido que oremos. Puesto de pie y con el canto de entrada, iniciamos la Eucaristía. Oh cielos, danos vuestro rocío, llover las nubes al gusto. No te enojes, oh Señor, ni te acuerdes más de nuestras ilíquidades. He aquí que la ciudad santa ha quedado desierta, desierta está, Señor. Jerusalén está desolada, la casa de tu santidad y de tu gloria, donde te alabaron nuestros padres. Celebramos esta Eucaristía en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En la iglesia estamos recordando hoy a San Ambrosio, obispo y doctor de la iglesia. Él nació en el año 340, 340, mediado del siglo IV, en Tréveris, donde su padre era prefecto de las Galias. Estudió en Roma y trabajó allí como magistrado hasta ser nombrado gobernador de Liguria, con sede en Milán. Siendo solo catecúmeno, fue elegido por aclamación obispo de esta ciudad. Bautizó a San Agustín. Consiguió que el culto oficial a los dioses romanos fuera abolido. Que el altar de la diosa Victoria desapareciera del salón del Senado de Roma. Y que el emperador reinante reconociera el credo del concilio de Nicea, que se realizó en el año 325. Un gran padre de la iglesia, San Ambrosio, que él de una forma muy especial interceda por la iglesia de nuestro tiempo. Vamos a entrar en la presencia del Señor en este momento, reconociendo humildemente nuestros pecados e invoquémoslos con confianza. Tú que viniste al mundo para salvarnos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos visita continuamente con la gracia de tu Espíritu, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, tú que hiciste del obispo San Ambrosio, un insigne maestro de la fe católica y un valeroso sucesor de los apóstoles, haz surgir en tu iglesia pastores según tu corazón, que conduzcan a tu pueblo con valor y sabiduría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo en la unidad del Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías El desierto y el yervo se regocijarán, se arreglará el páramo y la estepa, florecerá como flor de narciso, se alegrará con gozo y alegría. Tiene la gloria del Líbano, la belleza del Carmelo y de Sarión. Ellos verán la gloria del Señor, la belleza de nuestro Dios. Fortalecer las manos débiles, robustecer las rodillas vacilantes, decirle a los cobardes de corazón, sed fuerte, no temáis, mirad a vuestro Dios que trae el desquite. Viene en persona, resarcirá y os salvará. Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán. Saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará. ¿Por qué han brotado las aguas en el desierto, torrentes en la estepa? El páramo será un estanque, lo reseco un manantial. En el cubil, donde se tumbaban los chacales, brotarán cañas y juncos. Lo cruzará una calzada que llamarán vía sacra. No pasará por ella el impuro y los inexpertos no se extraviarán. No habrá por allí leones, ni se acercarán las bestias feroces, sino que caminarán los redimidos y volverán por ella los recatados del Señor. Vendrán a Sion con cánticos, en cabeza alegría perpetua, siguiéndolos gozo y alegría. Pena y aflicción se alejaran. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responsorial diremos, nuestro Dios viene y nos salvará. Nuestro Dios viene y nos salvará. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz, y su pueblo, y a sus amigos. La salvación está cerca de sus fieles. Y la gloria habitará en nuestra tierra. Nuestro Dios viene y nos salvará. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra. Y la justicia mira desde el cielo. Nuestro Dios viene y nos salvará. Y al Señor nos dará la lluvia. Y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará con él. La salvación seguirá sus pasos. Nuestro Dios viene y nos salvará. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día Jesús estaba enseñando. Y estaban también sentados ahí algunos fariseos y doctores de la ley. Venidos de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para que hiciera curaciones. Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y trataban de entrar para colocarlo delante de él. Pero como no encontraban por dónde meterlo a causa de la muchedumbre, subieron al techo y por entre las tejas lo descolgaron en la camilla y se lo pusieron delante a Jesús. Cuando él vio la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico, amigo, se te perdonan tus pecados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a pensar, ¿Quién es este individuo que así blasfema? ¿Quién, si no solo Dios, puede perdonar los pecados? Jesús, conociendo sus pensamientos, les replicó, ¿Qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir, se te perdonan tus pecados, o levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico, yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó inmediatamente en presencia de todos, tomó la camilla donde había estado tendido y se fue a su casa glorificando a Dios. Todos quedaron atónitos y daban gloria a Dios, y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, hermanos, aquí presente. Dios nos creó a su imagen y semejanza y nos ama entrañablemente. Su voluntad es que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Pero Dios salva al que quiere salvarse. Entonces, hermanos, vemos como la humanidad desde el principio se aparta de Dios, pero Él interviene de diferente forma para salvar a los hombres. Escuchamos en la primera lectura un momento de eso. El pueblo de Israel podría ser que estuviera en una de estas dos situaciones, o estuviera todavía en el exilio o que ya había regresado del exilio, pero era un momento de mucha penuria, de muchas limitaciones. Y entonces viene una promesa de salvación para este pueblo, como escuchamos del profeta. Dios va a intervenir para salvar a su pueblo, para quitarle la tristeza, el dolor. Le va a devolver la alegría. Abrirá un camino de salvación, dice ahí el texto. Y por él van a caminar los cojos, van a oír los sordos, van a ver los ciegos, van a hablar los mudos, etc. Una promesa muy alegre, por cierto, muy necesitado que estaba el pueblo de Israel, de esta realidad. Bueno, esta salvación Dios la prometió y la fue realizando en la historia poco a poco, hasta que llegó el núcleo de esa promesa. Cuando el mismo Cristo entra a salvar a los hombres, trae la salvación a todos. Una salvación que no es solamente cuando la persona muera, sino desde el mismo momento en que encuentra a Cristo. Encuentra liberación, encuentra perdón, encuentra esperanza, encuentra amor, encuentra vida, encuentra felicidad. Esto es una realidad en muchos textos, pero veamos el de hoy. Estos cuatro hombres llevan a un paralítico en camilla, quieren ver a Jesús, tienen fe, por eso lo llevan. Y saben que Jesús es bueno, que puede hacer algo por él. Y tienen una gran dificultad. Está la casa llena, el lugar donde estaba Jesús, y no pueden entrar. Abren un boquete. Ya no podemos imaginar el esfuerzo que hicieron para abrir el boquete por el techo y bajarlo en camilla. Dicen los tres evangelistas que abordan este hecho, que Jesús se admiró de la fe de aquellos hombres. Esto es importante, la fe, para alcanzar los bienes de Dios. Esto es importante y esperamos que en este tiempo se fortalezca la fe nuestra. La fe entra por el oído, escuchar la palabra, se fortalece con la oración. Y llega a su fruto con la caridad, con esa unión con Cristo que obra la caridad de inmediato. Entonces estos hombres tienen fe y llevan al paralítico. Y miren, Jesús sabía muy bien que andaban buscando la curación del paralítico. Y Jesús le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Podrían ellos preguntarse lo que queremos la curación, ni sabíamos de pecado. ¿Por qué Jesús sale con otra cosa que ellos ni se esperaban de seguro? Porque esa era más importante para el Señor, la curación del alma que la del cuerpo. Y debiera de ser así también para nosotros. El Señor le interesó más la salud del alma. Que esté reconciliado con Dios, que goce de su amistad, de su vida, aunque siga enfermo. Esto es muy importante. El regalo más grande que el Señor le quiso dar fue esto, premiando la fe de aquellos. Entonces algunos por ahí murmuraban, ¿y quién es este que anda perdonando los pecados? Ya conocían el origen de Jesús humano, pero no conocían el origen divino. Entonces, consideran que Jesús está blasfemando. El Señor hace esta pregunta, ¿qué es más fácil decirle al muchacho, tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Lo pone a prueba a ello, para que se den cuenta que hasta el pensamiento lo conoció el Señor. Cosa que no puede hacer ningún ser humano, sino solamente Dios. Y entonces Jesús dio esta orden al muchacho, levántate, yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y este fue un milagro admirable. Jesús lo curó del cuerpo para demostrar que había hecho lo primero, que era más importante, la curación del alma. Aunque no vieran espectáculos, no tembló la tierra, no hubo viento huracanado, no hubo fuego, pero se escuchó la voz humana con un poder divino. Y ahí se demostró con la curación. Así, hermano, que por la fe tratemos de descubrir la presencia de Dios en forma sencilla. La fe no es cuestión de espectacularidades. Tengan mucho cuidado, porque hoy en día se utiliza la religión, algunos, para hacer espectáculos. Y miren la sencillez de la palabra de Jesús y cómo obra las cosas. Bueno, entonces sucede que hay una gran alegría. Aquí este muchacho ha recuperado su salud. Y Jesús se da a conocer y la voluntad de Dios, que es buena para los hombres, que es de salvación. Pero este acto es un, vamos a decir, un preámbulo, un aviso, una preparación para, sobre todo, aquel momento en que Él en la cruz muere por todo y resucita para comunicar vida. Esta salvación es ofrecida entonces, hermanos, a todos nosotros, a todos. Y ese Dios salvador que viene salvando desde antes de Cristo, en la persona de Cristo y posterior, ahora lo toca a nosotros. Los que participamos en esta Eucaristía, hermanos, que esta Eucaristía sea una acción salvadora de Dios para todos nosotros. Que sintamos que Él viene a perdonarnos, que Él también viene a levantarnos, que Él también viene a comunicarnos los bienes del cielo. La salvación que viene a hacer con nosotros, o a realizar con nosotros el proyecto del reino, una humanidad nueva. Se necesita la fe para sacar provecho de esta realidad que Dios viene a hacer y que muchos la han recibido. Ahora nos toca a nosotros. Con fe nos acercamos aquí en esta forma tan sencilla donde Dios se hace presente en la Eucaristía. Vamos a descubrirlo, vamos a encontrarlo a Él, que ya salió a nuestro encuentro en este ambiente, en este adviento. Vamos a encontrarlo aquí en la Eucaristía, en la palabra, en la meditación, en la oración, y de un modo muy especial en lo más pobre, en lo más necesitado. Porque ahí también el Señor se nos manifiesta. Para que seamos dignos de recibir esta salvación que Él nos ofrece a todos. El Señor entonces nos conceda esta salvación y por la intercesión de San Ambrosio, vayamos creciendo en la fe y dando buenos frutos de caridad para la gloria de Dios y para el bien de la Iglesia. No ponemos de pie, por favor. Vamos ahora con mucha confianza filial a elevar a Dios, Padre Santo, nuestras súplicas. Vamos a pedir al Señor por toda la Iglesia para que en este tiempo de dificultades, sobre todo por la pandemia, brille la luz del Evangelio. Que la Iglesia no se oculte, no se calle, se manifieste con la gracia de Dios, con su ayuda, con su poder, y siga llevando esperanza, consuelo y salvación a toda la gente, sobre todo a los que más sufren. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Vamos a pedir al Señor para que en este tiempo de Adviento, con humildad, le pidamos y recibamos efectivamente la gracia del Señor, su luz, para quitar todos los obstáculos que nos impiden el encuentro con Él, todo sentimiento malo, todo prejuicio, etcétera, que pueda ser desterrado de nuestro corazón y podamos encontrarnos con el Señor, sobre todo de esta forma en que Él se nos manifiesta en la liturgia, en los más pobres y en los demás hermanos que están cerca de nosotros. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En un momento de silencio, una súplica hagan por ustedes mismos, por su familia, o por alguien que la puede estar necesitando. Vamos a pedir al Señor por este esfuerzo que se está haciendo por la educación de los niños y de los jóvenes con esta nueva modalidad, para que el Señor dé sabiduría y se puedan encontrar caminos y alcancen a todos los medios de forma que pueda desarrollarse, puedan desarrollarse el intelecto, la vida íntegra de los niños y de los jóvenes, para que los recursos aparezcan para todo y se use responsablemente y no se detenga el desarrollo humano y espiritual de la población. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, nuestras súplicas, las que te hemos expresado, las que están también en nuestros corazones y realiza las según tu voluntad, por Cristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, el vino, tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que tu iglesia te ofrece y haz que tu Espíritu Santo nos ilumine para que podamos celebrar esta Eucaristía con la misma fe que infundió en San Ambrosio para predicar sin descanso el Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor, por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo nuestro Señor, porque con la vida de tus santos enriqueces a tu iglesia, conformas siempre nuevas de admirable santidad y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros y también porque su ejemplo nos impulsa y su intercesión nos ayuda a colaborar en el misterio de la salvación. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, santo, 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 en el cielo. Oh, santo, 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 en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, oh, santo, en el cielo, santo, 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 santo. Oh, santo, 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 Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Soria, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ponernos en la mano de nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y conforme a tu palabra, concédele a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. De algún modo se comunican un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Aquí está Jesucristo hecho sacramento. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Mi Padre es quien nos da, verdadero pan del cielo. Tú eres, Señor, el pan de vida. Quien come de este pan vivirá eternamente. Tú eres, Señor, el pan de vida. Mi carne es manjar y mi sangre la bebida. Tú eres, Señor, el pan que yo daré ha de ser mi propia carne. Tú eres, Señor, el pan de vida. Quien come de mi carne mora en mí y yo en él. Tú eres, Señor, el pan de vida. Yo soy el pan de vida que ha bajado de los cielos. Tú eres, Señor, el pan de vida. Oremos. Tú que nos has reconfortado con este sacramento. Haz, Señor, que a imitación de San Ambrosio, cumplamos con valor tu voluntad y podamos alcanzar la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanas, hermanos, estamos llegando ya a la parte final de la Eucaristía. Agradecemos a todos ustedes. Agradecemos a todos ustedes su sintonía, los que nos siguen por la radio, la televisión. También a los hermanos y hermanas que están presentes en el estudio. Hermano Mariano de Castro, proclamando la palabra de Dios. El hermano Elías Durán en la animación de la Eucaristía con la música. Y al Padre Bartolomé Marte Leonardo, que ha venido desde la zona de Baní a presidir la Eucaristía. Gracias por ese cariño, Padre, para estos medios. Y un saludo a los feligreses de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, allá en Baní. Gracias por la invitación y me alegra estar aquí como en casa, en esta celebración y en este lugar. Sí, saludamos a todos los que aquí elaboran en Televida. Y a los fieles de mi parroquia de modo muy particular y la demás parroquia en la que he estado sirviendo. Me alegra de algún modo aquí siento que voy llegando a la casa de ustedes. Y que el Señor sea el que entre y se quede con todos ustedes y les fortalezca. Y un saludo muy particular a los de los campos de Baní, con los que he estado trabajando también, además de la caparroquia que está en el pueblo. El Señor siga obrando su salvación en todos ustedes, hermanos. Y gracias, reitero, Eduardo, por la invitación. Amén. Vamos a ponernos de pie para que recibamos la bendición. Hermanos, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. En este día de San Ambrosio saludamos a todos los que se llaman Ambrosio. Y que investiguen bien sobre esa vida de ese santo. Vale la pena. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden irse en paz. Demos gracias a Dios. Santa María de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera. Mantén el ritmo de nuestra espera. Nos diste al esperado de los tiempos, mil veces prometido en los profetas. Y nosotros de nuevo deseamos que vuelan... La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó la Santa Misa.